Vamos con una alerta informativa hasta San Juan del Urigancho, ahí está nuestra compañera Rosa María Cabrera porque están llevando a cabo las fumigaciones, hay 70 mil casos de dengue en todo el país, estamos en emergencia nacional y en este momento se está fumigando varios vecindarios de San Juan del Urigancho, uno de los vecinos más afectados de Lima. Y lo importante es justamente que se permite el ingreso para que sea la fumigación, el día de ayer veíamos que no todos los vecinos querían que así se dé, nos estaban contando que era un poquito reacio por el tema este, que necesitan un espacio para que ellos puedan esperar las dos horas que está la fumigación. Exacto, porque estos procesos duran aproximadamente dos horas y los vecinos no tienen donde estar, vamos a ver cómo les ha ido hoy, Rosa María. Buen día. Muy buenos días compañeros del matinal, ¿cómo están ya todos los papitos y mamitas que nos ven en sus casas? ¿Qué tengo aquí en mis manos? Ustedes se preguntarán igual que yo. Bueno, tengo aquí una pupa convertida en larva y que posteriormente va a ser un zancudo, el zancudo del dengue al que todos le tememos y que puede enfermar a nuestros hijos y también a toda nuestra familia. Pero el día de hoy queremos hablar acerca de los síntomas y también de cómo prevenirlo. Tenemos ya a las mamis que nos están mostrando qué sentimos, fiebre, dolor de ojos, sarpullido, dolor de articulaciones, dolor muscular. Todos esos síntomas podemos sentirlos en casa si tenemos dengue, así que no se confundan con la gripe. Pero aquí tenemos al doctor Martín Gutiérrez que nos va a dar detalles importantes de cómo prevenir, porque hemos llegado hasta lo más alto, lo más alto de San Juan del Urigancho, King San Hilarión. Por favor, doctor, a modo muy didáctico explíquenos cómo podemos prevenir esta enfermedad viral que se transmite, como hemos visto, a través de un huevito que después se va a convertir en un zancudo. Muy buenos días, Rosa María. El día de hoy hemos venido a San Hilarión, a la zona de Sarita, Colonia. Nosotros nos encontramos acá viendo la capacitación que hemos realizado con las madres, que ahora son nuestras promotoras. Ellas se incentivan en la educación primordial para este tema. Doctor, y para poder incentivar al público también que nos está viendo, mostremos lo más importante. Aquí muchas veces tenemos agua nosotros en estos bidones, estos baldes gigantes dentro de nuestras casas, sobre todo aquí en esa zona de San Hilarión, donde a veces no llega el agua, en realidad hasta la zona más alta. Entonces, si tenemos esto lleno, necesitaríamos siempre utilizar muy bien este cepillo para poder justamente prevenir, ¿no? ¿Cómo tenemos que limpiar? Haga la demostración. Nosotros en San Hilarión, al igual que en otros lugares, tenemos escasez de agua y las familias tienen que guardar siempre en tachos como este. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la limpieza, el cepillado de todas las paredes de nuestro tacho para evitar que los huevos se queden adheridos a las paredes mismas de acá. Porque sabemos, además, de que 10 días de vida tienen estos mosquitos, este dengue. Y además también quiero preguntar a las mamás que tienen aquí a sus niños que han llegado y que son vecinas también de San Hilarión. Señorita, muy buen día, ¿cómo está? Estamos en vivo para el matinal. Cuéntenos un poco, ¿usted tiene en su casa recipientes con agua, floreros? ¿Cómo usted se abastece de agua aquí en la zona? Yo tengo un tanque atrás y aparte tengo un tacho. Y sí me he dado cuenta que he encontrado esas larvas. Como explica el doctor, he agarrado una escobilla, he echado lejía y lo he lavado todo el tanque y lo he tapado. De esa manera creo que me voy a cuidar del dengue. Claro que sí, están previniendo el dengue. ¿Igual lo sé también, mamita? Sí, también, señorita, porque acá ha aumentado bastante y hay casos también y acá estamos protegiendo. Finalmente que ayer ha venido la fumigación y ya hemos hecho pasar las casas. Claro que sí, muy importante. Entonces también colaborar y apoyar. Pero ahora nosotros no podemos irnos sin mostrarles en realidad cómo previenen el dengue porque la última opción es la fumigación. Y aquí tenemos a todo el equipo ya desplegado, los fumigadores, a los cuales también hemos estado esperando quienes van a hacer el trabajo. Por favor, vamos a seguirlos hacia las casas y sobre todo a mostrar cómo van a trabajar ellos para fumigar estas viviendas. A ver, acompáñenos a todo el público también que nos está viendo. Les digo que nos sigan y que vean el despliegue de los fumigadores. Doctor, ¿qué tan importante es? La fumigación es el último paso en el control del dengue. Lo primero es evitar los recipientes con agua. Evitar de que esto se acumule y sean los criaderos. Y ya estamos escuchando en realidad el sonido, así que vamos, vamos, por favor. Vamos a recorrer las calles, las casas, junto con los fumigadores que ya están por iniciar. Aquí estamos viendo el trabajo también importante dentro de San Hilarion. Y vemos en realidad, doctor, cómo ellos ya se están desplegando, ¿no? ¿A qué casas van a ir? Sí, sí. Vamos a entrar manzana por manzana, domicilio por domicilio. Por eso es importantísimo de que nos presten el debido autorización de ingreso y podamos poder eliminar al sacudo en su fuerza adulta para evitar que sigan colocando huevos. Esto es lo que queremos hacer. Sí, doctor. Entonces que nos acompañen también para poder seguir con el personal encargado aquí de la fumigación y mostrarles también a todos en sus viviendas, en sus casas, cómo se hace ese trabajo importante que mi compañero aquí, Pepe Cadenas a mí, les está llevando en imágenes a todo el público del matinal. Vamos a seguirlos, a ver. Bueno, estamos yendo en realidad a la zona, chicos, para que ustedes puedan también ver la demostración de la fumigación sin que se nos vaya el sonido también. Aquí ya está todo el personal listo. Estamos viendo cómo se despliegan, se desplazan para poder llegar a estas viviendas de una zona en realidad muy humilde que muchas de ellas tienen y llevan. En realidad, pues, se podría decir, estos recipientes con agua, ¿no? A ver, vamos a ver la demostración en vivo para todo el público del matinal que nos está acompañando el día de hoy. A ver, continuamos con este despliegue importante, ¿sí? Y sin que se nos vaya el audio. Vamos a entrar aquí a una de las viviendas. A ver, mi compañero Pepe Cadenas le va a mostrar el trabajo de los fumigadores. Cómo lo están haciendo. A ver, vamos a ingresar, vamos a ingresar a la casa. Y mostrarles todo el despliegue, todo el trabajo de los fumigadores. Cómo fumigar una vivienda en vivo aquí en el matinal, en vivo. Estamos mostrándoles cómo suben, cómo entran. Ya están fumigando, claro que sí, vamos. Realmente es importante, ¿no? Como última opción fumigar una vivienda, sobre todo que lo estamos haciendo en vivo. Para qué, para evitar el dengue. Este mosquito que tiene 10 días de vida y que realmente es un peligro tanto para niños como para adultos. Nosotros sabemos, acompañados del doctor aquí, Martín Gutiérrez, la importancia de la fumigación. ¿En qué casos, doctor, se debe fumigar? ¿En qué casos nosotros deberíamos de utilizar la fumigación quizás como último recurso? Cuando ya tenemos un brote, cuando hay varias cantidades de casos, como en este distrito, es que llegamos a la fumigación. Aún así, eso no descarta de que llegamos a hacer la limpieza de los techos, la limpieza. La importancia también de no tener recipientes, sobre todo en lugares así como estos, ¿no? Donde hay bastante humedad, donde ya vemos presencia de mosquitos, de zancudos. La importancia siempre de no tener, quizás así, baldes con agua, como estamos viendo acá. Miren, lo vamos a señalar, mostrarles de esta manera que tenemos aquí insectos que poco a poco se van acumulando y esto crece cada vez más trayendo la enfermedad a nuestros hogares. Por eso aquí el Ministerio de Salud está apoyando también para que no haya dengue en las viviendas. Y vamos a seguir mostrándoles también el trabajo que ellos están haciendo y realizando el día de hoy, que realmente es muy valioso y que nosotros tratamos de llevar a través de las pantallas del matinal, ¿no? ¿Cómo es que están viniendo a las diferentes casas de San Juan de Lurigancho a fumigar? Sí, en realidad es absolutamente...